El crimen, el heredero al trono con David 22, colado Yo quería ser el tuyo, y tu no quisiste ser la mía Todo era mentira, no era verdad, todo era hipocresía Y no me pasaste, y no me maltrataste Esa te que yo no te, y una pide guaras te pasaste Una pide guaras te pasaste Te pasaste Yo me daré porque tú eres la que sabe Que tú te piensas que tú eres la que sabe No me pregunte que tú eres la que sabe Deja que te coja, deja que te traje Yo me daré porque tú eres la que sabe Que tú te piensas que tú eres la que sabe No me pregunte que tú eres la que sabe Deja que te amo No me digas que tu mano a mi casa te vino No a tu veras como te asesino Fueca, el 31, el fin de año Hasta temprano yo te cocino Y le regalo un pedazo a mi primo Y le vendo el otro a los vecinos Pero yo te juro que a ti me mandé Por la burra yo te volvete a ti Por la burra Por la burra yo te volvete a ti Pero una cobarde no tiene manos Pero al menos la cara No me digas que tú eres la que sabe Que tú te piensas que tú eres la que sabe No me pregunte que tú eres la que sabe Deja que te coja, deja que te traje Deja que te coja, deja que te traje Yo quería ser tuyo Y tú lo que hiciste es ser la mía Todo era mentira, nada era verdad Todo era hipocresía Y no te besaste Tú me mataste Pensaste que yo no entraste Y una pila de guaras te pasaste Y una pila de guaras te pasaste Te pasaste Yo te dejé porque tú eres la que sabe Que tú te piensas que tú eres la que sabe No me pregunte que tú eres la que sabe Deja que te coja, deja que te traje Te dejé porque tú eres la que sabe Que tú te piensas que tú eres la que sabe No me pregunte que tú eres la que sabe Deja que te coja, deja que te traje David 22 El heredero Al trono El rey No pregunte que tú estás consciente Si somos o no somos Que me los como Pensando que perro que muere en Holanda Está pasado una pila de cuadras Está pa' matarme con una braca de una Está pasado una pila de cuadras Está pasado una pila de cuadras No me pregunte que tú eres la que sabe Está pasado una pila de cuadras Una pila de cuadras Está pa' matarme con una braca de una Esta pasa, la fila es cuadra Esta pasa, la fila es cuadra Esta pasa, la fila es cuadra